Luego de una investigación se confirmó que en algas, erizos y otras formas de vida en los arrecifes de Veracruz tienen restos de materia fecal, moléculas de un elemento derivado del colesterol que solo tiene el cuerpo humano confirmó Horacio Pérez España, investigador en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquería de la Universidad Veracruzana Entonces se llama coprostanol, entonces nosotros dijimos bueno vamos a ver si el coprostanol está presente en estos organismos y lo encontramos, lo encontramos en el agua evidentemente porque son las descargas que mencionaba que a pesar de que están tratadas, ese tipo de moléculas no se desintegran en realidad no son tan nocivas pero es un indicador de contaminación Explicó que esta clase de moléculas no se destruyen con los métodos de tratamiento de agua que se implementan en Veracruz pero al final no son un verdadero peligro para el ecosistema Sí, pero los tratamientos que existen no desintegran ese tipo de componentes ese es el problema, o sea pueden estar tratadas pero ese tipo de compuestos no se desintegran con el tratamiento al menos con el tratamiento que se le está dando acá particularmente este componente no me preocuparía mucho pero la mayoría de los componentes como son microscópicos la solución está más bien en dejar de producirlos Horacio Pérez dijo que lo anterior se trata de una señal de que el drenaje está colaborando con los organismos que viven en el arrecife de Veracruz Abraham Nazar, RTV, más noticias